Música Al que no le gusta mucho la tontera Y la verdad que si nos dejó así como ¿Qué pasó? Es una cosa media... Pero si el señor se estrenó Con bombos, platillos ahí, todo emocionado La alcaldesa de Guayaquil, la emoción No le cabía en el pecho Oiga mis queridos amigos Trece días nada más Trece días Le duró el cargo al señor Arauz Dice el señor Que por motivos personales Renuncia Pero, oh sorpresa Esto se da Días después de que el presidente Lazo Decidiera que el nuevo gobernador de Guaya Sea el señor Pablo Arosemena Si no me equivoco Pablo Arosemena Que pues en sus primeras declaraciones Lo primero que dijo Voy a hacer cumplir la ley Y como que dijo a los agricultores Como que no me vengan con vainas Que yo aquí aplico Y si se tienen que ir presos Se van presos Porque aquí aplicamos la de bravo Yo sinceramente no sentí bastante bien Ese tipo de palabras tan rápidas Por parte del gobernador Tratando de hacer ver O creer que todos los manifestantes Son unos terroristas Que se yo Ahora de que se infiltran Y hay eso Gente que busca hacer daño A la cárcel Carajo Presa Pero que pasa con Víctor Víctor Arauz Irónicamente se llama Como el actor de la Michi Como Víctor Arauz el actor Será que se renunció Para dedicarse 100% a la Michi Será que la Michi Tiene ahora Un nuevo cargo en la policía Bueno El general Víctor Arauz Es el nuevo Perdón Estoy dando la información Cuando Está bien mi querida producción Está bien No se enoje Esta nota fue cuando lo designaron El general Arauz fue designado Dice acá El nuevo comandante Verdad de la policía A cargo de la zona 8 Que comprende Guayaquil Durán San Borondón A ver a ver Esto está mal Mi querida producción Esto fue cuando fue designado Pero luego sale Y luego lo designa El municipio de Guayaquil Porque una cosa es la policía Nacional Y luego el trabajo De coordinación De seguridad de Guayaquil Es otro Así que bueno mi querida producción No se preocupe Está bien Así mismo pasa Solamente 13 días Después de que asumió El cargo de coordinador General de seguridad Del municipio de Guayaquil Ahí sí Este día lunes Víctor Arauz Presentó su renuncia Dentro del comunicado Dijo Por motivos personales He presentado mi renuncia Al cargo de coordinador General de seguridad Municipal Mi gratitud A la señora alcaldesa A quien le deseo Guayaquil Que conoce los puntos calientes Que conoce los puntos calientes De la ciudad Y la estructura De la policía Lo dijo Viteri Ahí fue cuando lo presentó Y después dijo Papá esta vaina Está jodida Sin embargo A través de su cuenta De Twitter Informó sobre su renuncia Sin dar mayores detalles Simplemente dijo Gracias Señora Viteri Y me voy Su salida Ocurre cinco días Después de que el presidente Lazo Designó a Pablo Arose Mena Como gobernador Del Guayas ¿Será que hubo por ahí Algún tipo de situación? Bueno No lo saben El cambio de autoridades Continúa en medio De un pico de violencia Que supera cifras De años anteriores Incluso La embajada De Estados Unidos Alertó sobre el peligro Yo si le había dicho esto La semana pasada Que la embajada De Estados Unidos Habló con sus Con sus Con sus ciudadanos Sus funcionarios Y le dijeron Ni loco Se vaya al sur De Guayaquil Ni loco Ni las narices Asome por allá El señor Arauz Renuncia Esto de acá Yo no sé Si interpretarlo Amigos Como una debilidad O Realmente Como una seña De que El AMPA Y la delincuencia Tiene tomado Todos los estamentos Del país Y de las ciudades Y de Guayaquil No sabría Sería simplemente Especulación Ok No sabemos El señor Simplemente nos dice Asuntos personales Pero es raro Porque a 13 días Pongámosle así A dos semanas Dijo hasta aquí A veces Ocurren cosas Y también Hay que ponernos Del lado Del ser humano Por eso digo Estamos a la merced De grupos Delincuenciales Poderosos Entonces Me pongo un poquito En los zapatos Del señor Habéis dicho No pues si ya Me salí de la policía Ahora me vengo A meter a la boca Del lobo No Jubilado Me imagino Que es el señor Bueno mis queridos amigos Ahí está Vamos a regalar Las dos entradas Vamos a regalar Las dos entradas Así Las dos entradas